Kibain Stasnotog, actor turco con más de 11 años, y que ha participado en muchos proyectos exitosos, nació en Adana, Turquía, el 27 de octubre de 1983. Su nombre significa orgullo, y ha participado en muchas telenovelas y series turcas, siendo muy variados los personajes que ha interpretado. Hijo de una familia de cuatro hermanos, y dueños de una tradicional panadería de más de 100 años en Turquía. Su mayor sueño era ser jugador de básquetbol pero una lesión lo alejó de la práctica de este deporte, por lo que su madre lo anotó cursos de modelaje, y con solo 17 años obtuvo su primer contrato como modelo, conquistando las pasarelas de Milán y París, donde se mudó en el 2004. Su primer protagónico lo obtuvo en el año 2005 en la telenovela Gumus, una serie que fue todo un éxito, y una de las primeras en llegar a Medio Oriente. Kibans buscó seguir superándose por lo que inició sus estudios de actuación en la Istanbul Culture University, donde años más tarde logró ser profesional. A partir de su gran trabajo en su primera serie comenzaron a llegarle otros papeles importantes en varias historias como en el 2007 en la trama Menekse ile Halil, donde personifica a Halil Tuglu. En el 2008 participó en Ask Mem, conocida como Amor Prohibido, donde personificó a Belula Sneddar, un joven alocado que se enamora de la esposa de su tío, y con quien logra tener un amor apasionado, sin pensar en las consecuencias que esto le podrá traer. En el 2011 protagonizó la serie Kusey Gunei, donde interpretó a Kusey Tekinoglu, un joven turco que tras salir de la cárcel por razones injustas de la vida, se enamora de la misma mujer que su hermano. Ya para el 2014 Kibans se integró al elenco de Kurtzseit Besura, donde personificó al personaje principal Kurtzseit Eminov, un teniente del ejército zarista nacido en Crimea quien mantiene un romance con la hija menor de una familia de la nobleza rusa, en medio de los turbulentos acontecimientos en torno a 1917 y la revolución bolchevique. En el 2016 estuvo en la drama Sesur Beguzel, interpretando a Sesur Alendaroglu, un hombre que salva de la muerte a Suan la hija de un hombre poderoso y temido en las afueras de Estambul, pero que detrás de su bondad tiene un plan de venganza. Para el 2018 protagonizó la telenovela Sarpsma, como Kadir Adal, un policía que intenta suicidarse y que logra encontrar el amor y un camino a su vida. Sobre su vida sentimental podemos afirmar que ha tenido numerosas relaciones y romances, algunos tranquilos y otros rodeados de escándalos. Para el 2013 encontró al amor de su vida con el que está actualmente casado desde el 2016, Basak Disser, una estilista y diseñadora de moda. Pese a que es uno de los más populares actores de Turquía, se destaca por su discreción. No es muy frecuente verlo compartir historias en redes sociales y cuando lo hace, no llama demasiado la atención. Su belleza no es solo externa con esos ojos azules que desmayan a cualquiera sino que tiene un corazón sensible. Fue nombrado embajador de la buena voluntad por la UNICEF, programa en el que es muy participativo y contribuye activamente a crear un fondo para solucionar necesidades de los niños como la salud y la educación. ¿Conocen alguna otra curiosidad que quieran compartir con nosotros sobre este actor turco? Los invitamos a dejar sus ideas y opiniones en los comentarios y recuerden pulsar la campana de notificación para ser de los primeros en conocer nuestros nuevos videos. Hasta la próxima.